Compañeras y compañeros, en Morena seguimos honrando al pueblo de México, pero que tenemos el deber de terminar con las injusticias que predominaron durante el periodo neoliberal. Entre las principales deudas que tiene la oposición es el saqueo y la corrupción. Tienen una deuda con la transparencia y con la honestidad, y una deuda social con el pueblo de México. Los gobiernos del pasado desatendieron la responsabilidad de las y los mexicanos en materia de protección civil, siendo omisos ante las necesidades que surgieron en nuestro país. Les recuerdo que el objetivo de protección civil es salvaguardar a las personas ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos. Para alcanzar este propósito se deben definir acciones que reduzcan las pérdidas humanas y la destrucción material, que aminoren el impacto generado en el entorno natural. Dicho objetivo se desvaneció durante décadas, pues la forma de operar de los gobiernos de extracción de priistas y panistas priorizaban en todo momento sacar provecho económico. Mientras, dejaban en el último lugar la seguridad de la población, donde los liberales creyeron en mecanismos para disfrazar intereses políticos y económicos, cuyo fin era desviar los recursos a costa de las afectaciones provocadas por desastres naturales. Por ello, reconozco desde esta tribuna a las y los mexicanos ante las tragedias que traen consigo fenómenos naturales como huracanes, sismos y sequías. Está documentado que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al menos 200 mil millones de pesos destinados para emergencias y desastres naturales tuvieron malos manejos o se desviaron en perjuicio de las personas damnificadas. Además, la Autoría Superior de la Federación dio cuenta de múltiples observaciones sobre la ejecución de los recursos del FONBEN. Prueba de ello, en el año 2017 se encontraron deficiencias en ejecución por más de 38 mil millones de pesos y de esos más de 10 mil millones de pesos no se encontraron o no fueron ejecutados. Ha quedado al descubierto que los principales espacios de corrupción fueron las declaratorias extraordinarias de emergencia y las contrataciones y adquisiciones realizadas por los estados y por las delegaciones federales. El FONBEN presentó una bolsa de manipulación de gobernación para favorecer a los proveedores electos que usaron para abastecer víveres en Ceres a precios elevadísimos. El FONBEN del PRIAN es una prueba fehaciente de la corrupción, dinero público que no llegaba al destino, dejando el desamparo a millones de personas. En cambio, el proyecto propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador brinda suficientes elementos para garantizar un correcto uso de los recursos destinados en los desastres naturales. Establece las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias y otorga certeza a los distintos órdenes de gobierno para llevar a cabo sus labores en materia de protección civil y gestión de riesgos en favor de las y los mexicanos. Compañeras y compañeros diputados, a fin de erradicar la corrupción y terminar de una vez por todos los abusos del pasado, la bancada de Morena votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.